Música Un placer, que es la tierra que es la NASA La NASA de todo lo que hay en la provincia de Madara En el centro de la ciudad de Madara Hoy es un placer para poder tener una igualdad de posibilidades para poder tener una serie de dependencias Lejáis ocupar mi familia, mi padre, mi profesor, mi cliente poder tener una vida de su cita Que ni la discapacidad y el hecho de ser mujer nos frenen Tampoco sea un fatal perjuicio para las empresas tan necesitadas de talento, su principal capital ¿Cómo abordáis desde vuestras organizaciones el desafío mujer, empleo y discapacidad? ¿Cómo lo abordamos? Tenemos un código ético que nos fundamenta Tenemos que obtener igualdad La NASA, no son menos documentos, no dispositivos legales Son documentos que nos permiten hacer desigualdad en la efectiva, en la real Solo una de cada cuatro personas en edad de trabajo lo está haciendo Y menos de la mitad de los que tienen la suerte de trabajar que tienen una desigualdad de los seres humanos Entonces tenemos mucho menos presencia activa en el mercado laboral Y tener un trabajo lo hablábamos antes de entrar, para todo el mundo Pero para uno de los que estamos haciendo, no es solo tener un trabajo Es compartir el discurso del otro lado Es sentir que incluye que los demás incluyen en la normalidad ¿Cuál es la inversión valenciosa? Es una inversión valenciosa, que tiene un retorno muy alto Entonces procuramos poner en valor eso, porque estamos convencidos de ello Vosotros nos habéis ido un montón, en verdad nos habéis ido a uno El compromiso tiene que estar firme y garantizado con el acceso a la salud laboral de las personas con discapacidad y fomentar de manera especial el de las mujeres con cualquier tipo de discapacidad El talento es uno de nuestros pilares Y es que para ser competitivos en el mercado, pues tienes que tener mejor talento Y el talento al final te da igual, como es una mujer con discapacidad, sin discapacidad, en el contexto social Yo quería agradeceros de nuevo hacia vuestras organizaciones Solo me quedan deseados en donde verá un muy feliz día a ella Al final de la mujer, que a nuestro oficio debería reconocerse todos los días Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!